Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren permanecer informados de lo que pasa a última hora. Biden relajará la política de inmigración de acuerdo con su orden. El objetivo del presidente de Estados Unidos es revertir las medidas tomadas por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Biden, firmó tres órdenes ejecutivas el martes para hacer que la política de inmigración del país sea más flexible e inclusiva. Ese es el intento del presidente demócrata de deshacerse de la postura dura de su predecesor, Donald Trump. No olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Recuerde que solo va con el fin de informarla a usted, no quiere decir que nosotros apoyemos esta clase de información. Trabajaremos duro para eliminar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior. Quiero dejar claro, de hecho hay mucha discusión sobre la cantidad de órdenes ejecutivas que he firmado. Yo no hice leyes, estoy eliminando las malas políticas, dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca. 9 millones de inmigrantes naturalizados. La orden ejecutiva que restaura la confianza en el sistema de inmigración legal requeriría que los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional revisen los procedimientos de naturalización para simplificar los procedimientos y facilitar que más de 9 millones de inmigrantes actualmente aptos para obtener solicitudes de ciudadanía. Uno de los líderes de la administración de Biden explicó que la estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de establecer un sistema de inmigración saludable, ordenado y humano para hacer que nuestro país sea más seguro, más fuerte y más próspero. Reglas de carga pública. Las medidas del presidente también incluyen una revisión de las llamadas reglas de tarifas públicas que fueron promulgadas por la administración Trump en agosto de 2019 para negarse a aceptar tarjetas de residente permanente o ciudadanía, un tipo de asistencia social. Reunión de familias separadas. Otro decreto apunta a cumplir una de las promesas de campaña de Biden, reunir a familias inmigrantes separadas por la política de tolerancia cero de Trump en la frontera con México en 2018, que afecta principalmente a China. Una fuente de la Casa Blanca dijo, la administración anterior utilizó la separación familiar como un arma contra las familias y los niños desesperados. Esto es un fracaso moral y una vergüenza nacional. Un grupo de trabajo buscará identificar a cientos de menores que aún hoy siguen separados de sus padres. Al menos unos 600 menores, según la demanda interpuesta el año pasado y por prontá propondrá soluciones para su reencuentro. Se espera que la primera dama, Jill Biden, se una al grupo de trabajo. Entre estas leyes también hay una orden ejecutiva para abordar las razones que impulsan la inmigración irregular a los Estados Unidos. El presidente Trump está tan preocupado por el muro con México que no ha resuelto la causa fundamental de las personas que llegan a nuestra frontera sur, dijo otro funcionario. La orden ejecutiva también requiere la revisión del protocolo de protección migratoria, nuevamente conocido como estancia en México y los solicitantes de asilo estadounidenses deben esperar a que el caso se resuelva en México bajo el protocolo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejarme un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.